¡Joé! Desde que Nintendo permite jugar con los Gamepads, jugar al Mario Kart es una gozada. Va, deja de hacer el paripe, que broma. ¡Hola Pixeleros! Ya estamos a viernes y seguimos con este Pixel 4K, como sabéis, con las mejores noticias de videojuegos. Sé que muchos ya estaréis jugando en Steam a los juegos que os habéis pillado, pero haced un huequito que ahora vienen las noticias del Pixel 4K. Ya lo dijimos ayer, las rebajas Steam han comenzado, así que preparad vuestros ordenadores para llenarlos de juegos y más juegos al precio de un helado o un mojito en una terraza. La verdad que con este tiempo vale la pena, aunque luego ni siquiera lo veamos. Ya sabéis que esta tarde a las 7 hay nuevos descuentos, y atentos porque algunos solo duran 24 horas. Yo ya me he pillado The Witcher 2. ¿Y vosotros? ¡Contádmelo! Y un par de noticias de Wii U. Por una parte, Regifils dice que las figuritas de Amiibo ayudarán a vender más consolas, aunque nosotros creemos que lo que ayudará a vender de verdad es sacar más juegazos. Por otra parte, Miyamoto dice que los títulos pensados para jugar con dos Gamepads simultáneos no son a corto plazo. Es decir, que para jugar con dos mandos tabletas tendremos que esperar bastante. Los juegos de mundo abierto venden más. Y no lo digo yo, lo dice Ubisoft tras una de sus últimas valoraciones de mercado. Hombre, tal y como está el patio, no es extrañar que la gente prefiera gastarse 70 euros en un juego que dura 40 horas que en un pasillo de 8. Aunque, ojo, hay pasillos intensos y bien llevados que también son joyitas apetecibles. Seguro que más que un Assassin's Creed repetitivo. Ay, a ver lo que hacéis con Assassin's Creed Unity. No habrá héroes de DC Comics en Mortal Kombat X. Ed Boon y su gente ya se quedaron a gusto con Injustice, lo que niega la aparición de Batman o Superman haciendo fatalities en el nuevo título. Ray Music Pitch correrá a 60 frames en todas las plataformas. Ubi quiere que su juego sea superfluido y lo considera vital para una experiencia multijugador coordinada a la altura de los secuestros. No podremos usar los Miis en el online de Super Smash Bros. por temas de copyright de imagen personal. Y por qué no sería divertido enfrentarnos a gente que no conocemos. Eso dice Nintendo. Y oye, creo que pueden estar en lo cierto teniendo en cuenta, además, que solo habrá tres tipos de luchador Mi. No se están vendiendo todas las PlayStation 4 que se podría. Sony se muestra consciente de que la demanda supera en algunos países a la oferta y de que está perdiendo mercado de Play 4 con ello. Bueno, con ello y con la rebaja de su competidora Xbox One, que ahora por fin cuesta lo mismo y ha salido bien reforzada de titulazos del E3. Bueno, paso a leer un par de comentarios. En este caso tengo uno de Alfonso Luis García en Twitter que pregunta ¿Hay fecha para el nuevo Gears of War? Bueno, pues todavía no sabemos nada. Sabéis que en el E3 lo único que pudimos ver en la conferencia de Microsoft fue un logo y nos quedamos bastante con la duda. Así que tendremos que esperar un poquito a ver si ya por fin sabemos la fecha definitiva de salida. También tenemos otro comentario de Atraders21 que en relación con Wii U dice Pues si bajara de precio con el Zelda y Xenoblade en el horizonte, más la compatibilidad con Wii para los pocos juegos que merecieron la pena, lo mismo hasta me la compro. En cambio Xbox One y PS4 se esperan hasta que saque algo que merezca la pena jugar. Bueno, es verdad que en ese sentido Wii U juega con ventaja porque ya sabéis que este año sale el Bayonetta 2, el Smash Bros y también el Irure Warriors. Además está en camino el Zelda y el Xenoblade. Sin embargo, para PS4 y Xbox One la mayoría de los títulos salen en 2015, así que vamos a tener que esperar un poco más. Bueno chicos, si queréis comentar cualquier cosa, como siempre, o poner alguna sugerencia, tenéis zona foro. También Twitter con el hashtag ElPixel, por supuesto YouTube. Y también podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Yo con esto me despido, nos vemos el lunes. Hasta entonces. Que veáis el jue... ¡El bruno! ¡Le, le, le! Ok. Pues nada. Está el guión. No es mío. Ok. ¡Lol! Me lo he inventado, bruno, vale. Ya pronuncio la Z, increíble. ¡No, Karen, no! La S siempre. Uy, no ha dicho zona foro, ha dicho zona foro. Y yo, es verdad, oh Dios mío. ¡Oh! Inception. Va.